Empresa Océano Mi nombre es Manuel Enrique Díaz Cerda, soy el presidente del sindicato número 2 de Eventuales. Bueno, ¿qué le parece esta situación y a lo que ha llegado? Nosotros estamos muy preocupados por cómo se han llevado las cosas. Encuentro que el sindicato número 2 está actuando mal con los demás trabajadores. Nosotros estamos claros que ellos están en una negociación y están perdiendo sus derechos. Le corresponde, pero a nosotros nos corresponde el derecho a poder trabajar libremente. En este momento, nosotros estamos entrando a trabajar con escolta. Eso nos tiene muy preocupados. Han atacado a los buses donde tenemos dañada a una persona. Rompieron un bus, lo destrozaron. Esas no son maneras de expresar lo que está pasando en este minuto. Ellos están negociando, tienen que sentarse a negociar. Si no son capaces de sentarse en la mesa de diálogo, a conversar, empresarios o trabajadores, ¿de qué estamos hablando? Pero esa no es la manera de llegar a solucionar los problemas. A pediando y tratando mal a los demás trabajadores. Ellos, ellos como trabajadores contratados, van a terminar su negociación y van a recibir un billete, una remuneración. Y nosotros vamos a quedar pelados nuevamente en el paro de los 21 días, que le decimos nosotros. Ellos recibieron su remuneración. A ellos le pagaron, a todos los contratados le pagaron los 21 días. Y nosotros quedamos chupándolos del dedo. Ya estamos cansados ya que este caballero mienta tanto. Díganle la verdad a la gente. Díganle a todos los trabajadores contratados que sí se les pagó. Y a los eventuales no ganaron nada. ¿Hasta cuándo sigue mintiendo? Estamos cansados de este señor que nos ha llevado a esta situación. En este momento nosotros somos los malos de la película. Nosotros como trabajadores eventuales, que lo único que queremos es trabajar para llevar un billete para la casa. De eso se trata. De este cuento, eso se trata. De llevarle plata a nuestra familia para poder alimentarla. Y del nivel a que han llegado las agresiones, por ejemplo este ataque a la oficina Ultraport, ¿cuál es su opinión? A ver, yo no puedo dar nombre a lo que están haciendo estos caballeros cuando cada vez está desperfilando más al trabajador portuario. En este momento el trabajador portuario está quedando a nivel nacional como matones. Como matones que no pueden, ni quieren sentarse a dialogar. Estamos quedando como ignorantes que no podemos trabajar, sentarnos a la mesa, buscar las leyes y usarla a nuestro favor. Las declaraciones del señor Vargas, por ejemplo, a tolerancia cero, ¿qué le parecieron? Bueno, el señor Vargas, con las preguntas que le hicieron, por ejemplo, le preguntaron si él estaba trabajando, si él se tomaba la media hora. Dijo que él se tomaba la media hora y además quería que se la pagaran. Con eso no había que decir. Cuando le dijeron si era verdad que él en su camioneta había entorpecido el recorrido del bus, dijo que sí, pero que había habido un malentendido. Entonces, esto a nivel nacional, el señor Vargas está haciendo que las cosas se hagan al estilo matonaje. Eso ya pasó. ¿Qué le dirían los trabajadores agrícolas, a los exportadores, a tanta gente que ha salido perjudicada del verdadero trabajador como son ustedes? A ver, nosotros queremos trabajar para, como le digo, llevar una buena luka a la casa. De eso se trata. Pero, los señores que están exportando y que están perdiendo gran cantidad de su carga durante lo que han durado, han trabajado todo un año. Y esta es la producción de todos unos meses de sacrificio. No sé. En este momento, en San Antonio, no pueden sacar su carga. Se van a perder esas cargas. Que tengan paciencia. Que tengan paciencia, que esto se va a solucionar. Se va a solucionar, pero de una vez y definitivo. Pienso que el Estado sí tiene que entrar a tomar mano para solucionar este tipo de situación.